Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Stephanie Kletor sustituyendo a Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, ya comenzamos. Usualmente los jóvenes estadounidenses van a la universidad después de graduarse de la escuela secundaria, pero esta joven escogió otro plan. Ahora les compartimos su historia de cómo fue su vida en Venezuela. Fue un año espectacular. Yo conocí mucha gente que siempre voy a recordar y van a ser mis amigos para toda mi vida y mis familias. Estas son las experiencias que tiene Heather Kuntz, una nativa del condado de Adair. La joven que tiene 19 años vivió en San Cristobal, Venezuela, como un intercambio estudiantil de Rotary Internacional. Tuvo la oportunidad de vivir con tres familias y asistir a una escuela secundaria privada. Con las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre, ella aprendió mucho sobre las campañas electorales. Si Chávez gana en octubre, la situación en Venezuela no va a mejorar. Pero si Rodonsky gana, creo que Venezuela puede ser un país más bonito porque es muy bonito. Creo que el futuro de Venezuela todo depende de las elecciones en octubre. Kuntz quiere que otros jóvenes tengan la misma oportunidad de conocer el mundo. Porque ese año fue el mejor de mi vida y todos los jóvenes tienen que hacer una cosa así por un mes, una semana. No importa, tienen que conocer otra parte. Heather Kuntz va a estudiar en la Universidad Estatal de Truman este otoño. Con la continuación de las temperaturas altas, mucha gente está preocupada sobre las enfermedades relacionadas al color. En el condado de Ader tienen cinco casos de agotamiento. El Departamento de Salud dice que cuando hay calor extremo, es importante que la gente tome mucha agua, lleva ropa floja y no tome alcohol o bebidas con mucho azúcar. Las condiciones secas están contribuyendo a que hayan más incendios en el medio ambiente. Mientras que los incendios son populares en el oeste, no son tan comunes acá en el medio oeste. Las autoridades dicen que las personas deben ser conscientes que cuando manejan al lado de los campos, deben evitar lanzar cigarrillos por la ventana porque puede ocasionar un incendio. En otras temas, la tasa de desempleo en Iowa por el mes de junio queda a 5.2. Los servicios de profesionales y negocios tuvieron el incremento más grande, agredando 3,000 trabajos. Todavía el desempleo en Iowa está debajo del medio nacional, el cual queda a 8.2 por el mes de junio. No se vayan. Regresamos con el tiempo en un momento. Cuando las noticias ocurren, cuando el tiempo cambia, cuando usted necesita conectarse con sus amistades y vecinos en el corazón del país, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Nosotros somos su lugar número uno en casa y en el trabajo para toda la información que usted necesita para superar su día. Con las noticias de última hora, cuando usted las necesita, los resultados deportivos, sus alertas y pronóstico del tiempo exclusivamente de Storm Team 3. La decisión es clara. Cuando más importa, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Muy buenas noches. Soy metróloga Vanessa Alonso. Para este fin de semana y para la próxima semana, vamos a seguir con temperaturas muy calientes y condiciones secas. Por favor, ten mucho cuidado. No quema nada afuera y ten mucho cuidado. Tome mucho agua y ten muchas preocupaciones. Para este sábado vamos a tener una temperatura máxima de 98 grados y ya domingo vamos a subir a 101 grados. Lunes y martes 103 grados también para miércoles con cielos solidarios. Y vamos a estar en las 70 solamente por la noche. Regresamos a ti, Stephanie. Gracias, Vanessa. Y gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Pueden vernos en YouTube 24 horas al día. Muy buenas noches.